Hola queridos amigos de La Defensa, estas son las principales noticias del día. Esmeraldas en el foco. El concejal de Esmeraldas, Luis Jairo Ollala, recibió nueve disparos de dos tipos mientras se encontraba en su auto. Esto ha ocurrido un mes después de lo que sucedió con Luis Chonillo en Durán. Como en Hotel del Lujo, desde Ruter, Radio Portáteles y hasta Armaz de Fuego, fueron encontradas en el Centro de Privación de Libertad en la provincia de Los Ríos. El operativo fue liderado por el SNI y otras autoridades. Chavales a la mazmorra. La policía española liberó a 15 mujeres obligadas a prostituirse que fueron llevadas bajo engaños desde Ecuador y Colombia. La policía capturó a 16 detenidos. Alias Pecho Amarillo fue capturado. En un operativo en la provincia de Manta fue capturado Walter Burgos, alias Pecho Amarillo. Con esta detención, la policía desarticula una banda dedicada al robo, microtráfico y extorsiones. Y entre otras noticias, Messi cambia de posición. El astro argentino Lionel Messi afirmó que no va a estar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá, Estados Unidos en 2026.